Saludos mi gente, espero me hayan podido ver la pelea de Nate Diaz contra Leon Edwards, vaya tremenda pelea mi gente, tremenda pelea, eso fue impresionante. Leon Edwards estuvo ganando toda la pelea hasta el quinto asalto, en el cual Nate Diaz le da dos golpes, es decir, le da una galleta, la famosa galleta de Nate Diaz, le da una galleta y después le da a la izquierda, un resto de izquierda que casi noquea a Leon Edwards, lo pone a tambalearse, pero Nate Diaz en vez de terminar a Leon Edwards, en vez de rematarlo, en vez de darle el nocao para ganar la pelea, el único momento que él tuvo para poder ganar la pelea, fue ese y él lo desaprochó completamente, le da la gachetada, le da el piñazo y en vez de rematarlo, se pone a apuntarlo, vaya queda como un buen highlight, queda como un buen vídeo, pero Nate Diaz yo creo que a lo mejor lo hubiera puesto más presión y lo hubiera rematado, lo que si te fue, sabes, seguiste con tu popularidad, vas a seguir teniendo peleas, vas a seguir ganando dinero, pero podías haber ganado esa pelea, ahora, no te estamos arrochando nada, yo, vaya, para mí, yo disfruté muchísimo ese momento, yo salte de la silla, yo pensé, ah, el bruce de madre, pero, pudiste haberlo terminado, no, no es un secreto para nadie, eh, si no la, si no la vieron, se la recomiendo, miren esta pelea, Nate Diaz, el zombie, ese, si, olvídese del Korean Zombie, ahora el zombie es Nate Diaz, con un piquete de aquí hasta aquí, perdió, no sé cuánto, vaya, no sé cuánto, no le iba a decir litro, pero si tú pierdes un litro de sangre, vaya, llévatelo para el hospital, perdió no sé cuánto de sangre, perdió muchísima sangre y una persona normal que pierde toda esa sangre, se juega a esta vez más él, Nate Diaz, para nada, para eso, para Nate Diaz era como el nitro, él cogió como fuerza, como para Popeye, no sé si ustedes vieron Popeye, Popeye, se comía la espinaca y se ponía, fue el ton, Nate Diaz le cortaron aquí y se puso hula, entonces, mi gente, era impresionante, impresionante, Leon Edwards le estaba ganando en todo, en el striking, en el grand and pound, en todo, en el juego de piso, en el juego de pie, en todos los parámetros, le estaba ganando Leon Edwards, pero, llegó ese gran momento, en el último asalto, y Nate Diaz, le aceptó ese gran piñazo, que, se le pusieron los pies a Leon Edwards, se le pusieron como si fueran espagueti, y, a correr por todo, por todo el octavo, ya ustedes saben, y, vaya, yo, yo digo que estos dos, estos dos hermanos, Nate Diaz y Nick Diaz, son, son gente de otro planeta, son dos mexicanos que, bueno, son estadounidenses, pero, tienen sangre mexicana, y son, son unos, unos guerreros, unos guerreros, y, simplemente eso, un saludo, mi gente, espero que hayan disfrutado la pelea, si la vieron, y, wow Nate, wow.